¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y que tú estés acompañándome en este nuevo video, la verdad que me encanta, me fascina y más porque ya sé que le diste like a este video, muchas gracias muchachón y para ti que todavía no me conoces, que caíste de casualidad en este video déjame presento que yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal cuidado de la piel, cuidado del cabello, peinados y todo lo que los hombres deberíamos y nos encanta saber así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos activando las notificaciones porque aquí en mi canal hay muchísimo contenido que te va a encantar y te va a servir muchísimo en tu vida y como no ves en el título de aquí abajo, el día de hoy te vengo a hablar sobre 10 prendas de mujer o de aspecto femenino que los hombres no deberíamos de vestir porque hay muchas prendas que nosotros los hombres vestimos día a día que no nos damos cuenta, que nos hacen ver un tanto femeninos o incluso también llegamos a utilizar prendas de mujeres, muchos hombres así que si tú quieres saber cuáles son estas 10 prendas que nosotros los hombres en ocasiones utilizamos y nos hacen ver femeninos, quédate conmigo número 1 y es utilizar muchos anillos, muchos collares el utilizar en exceso de accesorios, ya sea de anillos, collares, pulseras y todos esos accesorios hacen que nos veamos un tanto más femeninos ya que los accesorios o el exceso de accesorios es muy utilizado por las mujeres las mujeres son las que utilizan demasiados anillos, demasiados collares o collares demasiado extravagantes, llamativos y brillosos así que mi recomendación en este tipo de accesorios, de anillos, pulseras y todo eso es que utilices uno, dos anillos quizás en la misma mano y si quieres lleva un poco más de anillo pues un anillo de una mano, otro anillo de otra mano o quizás dos anillos en una mano y un anillo en la otra mano ahí que no excedan, que no se vean tantos anillos porque la verdad eso sí se ve muy femenino y el utilizar también hombres en contra de que tienen demasiadas pulseras que traen prácticamente toda su muñeca llena, llena de pulseras también eso es muy femenino o el collar, que llevan demasiados collares o collares muy brillantes, muy llamativos procura si no quieres dar un aspecto muy femenino dejar de utilizar ese tipo de accesorios o dejar de utilizar tantos accesorios prenda número 2 y esto es algo que les puede sorprender incluso que muchos hombres utilizan desodorante de mujer ya sea que lo van a comprar a la tienda o que en muchas ocasiones utilizan el desodorante de su novia comparten el mismo desodorante y yo sé que en ocasiones nos quedamos a dormir en casa de nuestra novia o se nos acaba el desodorante, no lo llevamos a la casa de nuestra novia y pues le pedimos prestado por esa única ocasión y por una vez que nos pase no hay ningún problema pero ya si eres de los que va a la tienda, se compra el de mujer que si esto, que si el otro ahí si eso ya no está tan bien y no tanto porque sea un desodorante de mujer o un desodorante femenino yo siempre les he dicho que pueden utilizar cualquier cosa ya sea hombre o mujer, lo que ustedes quieran pero el problema aquí si es con los desodorantes que muchos de ellos son hechos específicamente para el tipo de pH el tipo de humor corporal también de una mujer y no tanto para el del hombre ya que el pH o el humor corporal de un hombre suele ser de aroma mucho más fuerte y un desodorante femenino no te va a ayudar nada para cubrir quizás si los primeros minutos aparentemente está bien pero ya después con el paso del día a las dos horas ya no te sirvió para nada además que también muchos de estos desodorantes tienen un aroma con un toque femenino y digamos que eso en un hombre pues no se vería muy bien ¿verdad? prenda número 3 son las chamarras de mujer muchos, muchos hombres llegan a ir a alguna tienda y empezar a comprarse chamarras de mujer porque suelen tener un corte un poco más hacia el cuerpo o un corte más reducido y esto no se te va a ver tan bien digamoslo así porque este tipo de chamarras está hecho hacia un corte femenino hacia la forma del cuerpo de una mujer y este tipo de chamarras al ser de corte femenino te van a dar una cintura o te van a dar una silueta muy similar al de una mujer digamos que si alguien te ve de lejos o de espaldas podría confundirte con una otra de las cosas no es tanto una prenda pero sí de las cosas que muchos hombres llegan a hacer que los hacen ver muy femeninos es utilizar la ceja demasiado delgada o con un arco aquí muy prominente yo ya les he hablado sobre cómo sacarse la ceja los hombres la forma que debemos de darle y cómo llevar un tipo de ceja limpia, bien atractiva pero que no llegue a caer en el toque femenino que es demasiado delgada y con un arco muy llamativo, muy prominente si tú quieres saber cómo se debe sacar la ceja un hombre te dejo aquí mi video y todo aquel contenido sobre cejas aquí también estará en las tarjetitas para que vayas y lo veas y sepas cómo debes de utilizar una ceja y no la lleves demasiado delgada y ni tampoco ese arco tan llamativo otra de las cosas que muchos hombres llegan a hacer y ya se los dije en el primer punto pero se los vuelvo a recalcar y es utilizar demasiadas pulseras como les he dicho muchas veces muchos hombres llevan demasiadas pulseras que incluso llevan el reloj y las pulseras llevan las pulseras hasta acá y no se ve nada bien incluso en cualquier persona ni siquiera una mujer se ve bien llevar tantas pulseras pero en un hombre llevar tantas pulseras sobrecargadas incluso también llevar demasiadas pulseras de diferentes estilos que no combinan una con la otra ni siquiera combinan con tu outfit para que ahorrate todo ese tiempo y mejor llévate dos pulseras quizás máximo tres si lo que quieres es llevar unos cuantos accesorios otro de los puntos es los toms y aquí simplemente no ni siquiera los utilices ni siquiera pienses ni siquiera los lleves y si tenías pensado comprarte algunos toms déjalos en la tienda y ni te los compres llevar anillos muy llamativos si yo sé que ya te he dicho esto de los accesorios pero esta vez me quiero especificar en la cuestión de los anillos porque muchas veces muchos hombres llevan no solamente muchos anillos sino que los anillos son demasiado llamativos llevan un montón de piedras llevan un montón de cosas ahí brillantes llevan un montón de figuras media raras que ya empieza a caer en el lado muy femenino y es que el llevar anillos que son demasiado llamativos demasiado coloridos o demasiado brillantes son considerados más hacia las mujeres que lleven ese tipo de accesorios ese tipo de anillos que sean de figuras de colores o de diamantes si lo que tú quieres llevar son anillos más masculinos te recomiendo que sean simples que no sean tan llamativos que no lleven ninguna figura por ejemplo yo soy mucho de llevar anillos pero llevo siempre algo simple sencillo como en este estilo que son solo unos anillos y puntos se acabó olvídate del bling bling y olvídate de las figuras y este próximo punto si es algo que he visto muchísimos 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 hombres en muchísimas partes tanto en la calle como en redes sociales y es que llevan los pantalones super skinny llevan los pantalones tan 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 apretados que en ocasiones parecen piernas de mujer pero si esto no fuera poco muchos hombres llegan a utilizar pantalones que son de mujer o sea son pantalones de mujer skinny para que así la pierna y el pantalón se les vea mucho más apretado y es que el problema con este tipo de pantalones que son de mujer es que no aportan absolutamente nada de figura masculina así que si quieres llevar un pantalón ajustado procura no llevarlo super skinny ni tampoco comprarte pantalones de mujer skinny para que sean mucho más ajustados además que la moda super skinny ya está pasando de moda ya eso ya pasó ya olvídate de esos pantalones que parecían apretados que no respiraba tu pierna eso ya no está ahí otra prenda que te puede dar un aspecto como muy femenino son las playeras oversize o este tipo de playeras que son demasiado anchas y demasiado largas aparte de que este tipo de playeras no aportan nada de figura al cuerpo de nadie ni de un hombre ni de una mujer y por último también los suetes que son excesivamente grandes y es prácticamente casi el mismo problema que las playeras o las camisas oversize son demasiado anchos y demasiado largos que en ocasiones llegan casi hasta la rodilla y este tipo de suetes dan la impresión de ser como un vestido y entonces es ahí donde damos la impresión de llevar algo muy femenino y pues bueno muchachón esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que sepas identificar cuáles son las 10 prendas que te pueden dar un aspecto muy femenino si eso es lo que tú quieres está bien contigo no hay ningún problema pero si lo que quieres es dar una imagen completamente diferente quiero que sepas que no lo estás haciendo si estás utilizando alguna de estas prendas y este video en específico no quiero que nadie se sienta ofendido ni que esto está mal ni que no no hay absolutamente nada mal en utilizar alguna de estas prendas si eso es lo que tú quieres si tú quieres utilizar alguna prenda femenina si tú quieres utilizar algún pantalón o alguna camisa o algún cualquier accesorio que tú consideras que te gusta y que te sientes cómodo con él no hay nada de malo en él pero simplemente este es un video informativo para ustedes como siempre les he dicho aquí está la información ustedes deciden qué hacen con ella la toman la dejan como cualquier otro consejo así que ustedes al final son los que deciden qué les gusta qué no les gusta y con qué se sienten cómodos y sean felices con lo que ustedes decidan ya sabes muchachos que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y además activa las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue una notificación hasta tu celular y seas de los primeros en venir a verlo like y comentar recuerda seguirme a mí en todas mis noticias que te las llevo aquí abajo en la descripción tengo Twitter Facebook e Instagram pero principalmente sígueme ahorita en Instagram para que ahí veas todas mis fotografías y el estilo como es que yo llevo todas y cada una de mis prendas además que a través de mis Insta Stories yo me estoy haciendo la recomendación de algún producto que yo esté utilizando y darte mi opinión personal y una reseña breve en 30 segundos además que si llegamos a los 4 mil antes de que se acabe este mes de Septiembre a través de mi Instagram te tengo una gran sorpresa que te va a ayudar muchísimo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck